¿Qué pasó pasmadencia? Mire, aquí Juanchito en un video más. Y ya ha habido la pasmadencia. Juanchito trabajó en televisión por vago. Sí, por vago. Bueno, también trabajaba, no era que por vago, que por vago. Ey, de verdad, mire que mucha gente de pasmadencia me dice a mí, Juanchito, que voy ya viejo, te ha agarrado ganas de querer ser editor, camarero y actor. Actor nací en nacimiento. Aquí no me vengan con, aquí no hay rana que dos alta con Miguelito. No, yo les quiero contar el proceso, cómo es que yo vengo a Estados Unidos y me nacen las ideas. No me nacen porque las traía. Cómo pongo en práctica todo lo que hago pasmado. Por vago, por andar en la calle, me llevaron a trabajar a un canal de televisión a San Miguel. Qué lindo, qué bello. Era canal 77, que el tiempo. Oye, es otro. Yo comienzo a trabajar en televisión, vamos desde allá, por el año 2002. Febrero, un 22, 21. Si les dijera 31, sería mentiroso, va. A mí en el 2001 me regalan una cámara VHS así grande, ¿ves? Grande un tío mío. Me regaló la cámara. Yo hacía 15 años en el VHS. Y yo andaba grabando locuritas, como las que hago hoy, de verdad. Como las que hago hoy. Me acuerdo que hicimos una película con mis primos. Allá por el 2002, del 2000, 2001. Y dimos una película. A ver, ¿dónde estás acá? Empecé con esa cámara. Me fui a vivir a la colonia Ciudad Pacífica. Allá, tan lindas la colonia, va, tanto voladito. Y no, ni un amistocado. Hoy estoy en Estados Unidos, no me escriban. Yo era ayudante del cobrador o asistente cuando el cobrador de bus no iba. Allá por el 2002 yo ya estaba, ya tenía 18 años de edad. Entonces yo no tenía plaza de cobrador. Yo andaba limpiando buses para arriba y para abajo. Tengo un tío que es bien delicado. Viene mi tío un día de que tanto que nos vio, que andábamos baboseando en la calle. Un primo y yo nos dicen, miren, ve, ¿saben qué? Los voy a llevar a la frontera del Amatillo. A que laven buses, allá van a ganar más. Los voy a llevar en un, porque él era motorista de bus, los voy a llevar en un viaje del bus. Los dejo allá en la mañana y en el último viaje los traigo, dijo el Amatillo, en Honduras. ¿Cuántas baleadas me hubiera comido del otro lado de Honduras? Va, mamayita. No saludos, tuve una baby un día ahí. Entonces le digo yo, tío, sí, que yo, mejor ayúdeme, le digo yo. A buscar un trabajo aquí en San Miguel, en el centro. Yo nunca había trabajado así formalmente. Yo quería un trabajo como de oficina, un trabajo donde hubieran prestaciones. Bueno, hacía trabajos informales. Digo, tío, por favor, ayúdeme mejor allí. Mira, me dijo, tengo una amiga mía de la iglesia, mi hermana de la iglesia, secretaria de un canal de televisión, el 77. Le voy a decir, me dijo, si te dan chance ahí, me digo que lleves el currículo. Pero a todo esto, Paz Madrensía, yo no tengo estudio. O sea, sí estudié como hasta séptimo grado, quinto, séptimo grado, pero no tengo ningún título ni de primero, ni de kinder, ni de noveno, ni nada. No estudié. Y le digo yo, pero, ay, y piden que uno se haga bachiller. Le digo, yo voy a hablar con mi amiga. Entonces, suerte que mi amiga ya no está ahí, la secretaria. Entonces viene la secretaria y me lleva mi tío al canal. Mire, le digo, este es mi sobrino. Quiero que no hay chance aquí, aunque sea de ordenanza. Le dijo, aquí en el canal de trabajar. Y ella dijo, si vi que estaba ocupando un muchacho, dijo. Y le digo yo, y le dice, trae que traiga el currículo. Y le digo yo, yo no sé qué es currículo usted. Y yo ni estudios tengo. No se preocupe, yo le voy a ayudarme. Me ayudó. Por eso, Paz Madrensía, miren como las cosas le van dando. Cuando son de uno, son de uno. Mire, cuando las cosas de uno, son de uno. Me ayudó y me dice, míreme, vengas de mañana a la entrevista con el productor. René, al final René. Y me dice, sí, me dijo, viejito, ocupo uno aquí que me ayude. Vaya, le dije, yo voy a trabajar. Me pusieron a limpiar cable, a hacer inventario de cassette, a hacer limpieza. Ayudante del camarógrafo del piso, así como estamos en un estudio. Mire, yo era el ayudante, el que le iba a traer hasta el agua. Y un día me pone, el segundo día me pone a hacer inventario. Me dijo, en este cuarto, contame cuántos cassette hay, cuántas cámaras y esto. Todo cable. Vaya, le dije yo. Y aparece el mero satanás. El gerente. Esa es la viva. Y me ve. Bueno, 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 muchacho. Así hablaba. Muchacho, muchacho. ¿Qué pasó? Le digo yo. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Trabajando, pues. Le digo yo. Y no, hoy trabajo aquí. No, no, no. Me dijo, salga, salga, salga. Y no, René me contrató. Él no es nadie aquí. Me dijo, aquí yo soy el gerente. Vaya, se vaya, se vaya. Y me corrió. En eso iba llegando René. Y le dije, ¿por qué me lo está sacando el dipote? Se pelearon. Si yo lo ocupo, es el dipote. Yo ocupo un asistente, un ayudante aquí, que allá. Total, que me dieron el puesto. De asistente, de camarógrafo, de ordenanda, del que haga el café. Es el que hacía todo. Así. Es el que hacía todo. Yo era el asistente de los carnavalitos, del carnaval de San Miguel. El asistente de hacer comerciales. Yo era el que le limpiaba los trapos chucos a todos los que eran camarógrafos. Pero yo trabajé como dos meses sin ganar un peso. Pero lo doy gracias a Dios, miren. Que eso sucedió porque si no, yo no hubiese aprendido. Hay los que no me dieron el dinero. Dios se encargará de ustedes, papayeto. Yo era el asistente. Pero miren cómo marcha el agua. Yo fui inteligente. Yo, por ejemplo, en mi hora de comida, yo me metí a un cuartito que le llamábamos transmisión. Y miraba al sujeto que estaba ahí poniendo la música y los comerciales. Cuando están pasando las noticias, hay una persona que está pendiente. Cuando dice vamos a una pausa y mete el comercial. Pues en esa oficina era heladito. Yo ahí me metía a ver. Y a veces le decía al chamaco yo, dame chance de poner música porque también ponía video musical. Váyame. Yo aprendí. Una vez llega el gerente otra vez. La mera. Es peor que tener una brasa en el... Llega el gerente, mire, y me dice. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Mire, me va a descontrolar, me va a arruinar esto. Y me quitó. No, 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 salga. Si usted no es de aquí, usted es allá en el estudio. Uy, paréntesis. Para aquellos que se la llevan de la mera menganbreña que la cámara, que todo. Miren, yo aprendí en transmisión a puro Don Divican Player aquí, ve. Y una botonera, no había switcher. No había switcher. Y emprendí a editar en lineal en VHS. Lineal. Que sabe, sabe. Ahora ya estamos en compu. Y me saca, mire. Vaya, le dije yo. Me sacó. Ja. Pero miren qué lindo es la vida. Qué lindo es la traida, va. El vuelto. Un día se le van a huelga a los tres muchachos de transmisión porque eran tres. Porque no les pagaban. Porque los trataban mal, pues. El perro fiel, pues. ¿Y cómo? Viene y se le van. Y era la hora de noticieros que los noticieros crean. Para usted que no tiene experiencia en televisión, noticieros es lo más importante. Porque donde hay más chirilicas, hay más comerciales. Y esa es la carta de presentación de un guarnal. Se le van. Y llega el estudio. Mire, mire, muchachos, muchachos. ¿Qué pasó? Le digo. Mira, aquel día lo vi de yo. Ahí me dijo, este. En transmisión, que no sé qué. Ja, sí, le dije que me sacó. Le dije yo. Pasmado, dije yo. En mi mente. Me saca. Míreme, me dijo. ¿Cree que me hace un favor, ja? ¿Cree que? Y usted conoce bien todo ahí el sistema. Sí, le digo. Los comerciales y todo. Yo sé. Le dije. ¿Qué? ¿Qué me hace el favor? Me dijo. Siéntese ahí. Porque se le fueron. Yo me senté ahí. Y desde ahí, mire. Yo, pa, saqué el noticiero. Bien, vergoncho. Pa, comerciales. Y yo, po, chica. De ahí me dijo. ¿Sabe qué? Medio llegó. Ya no se mueve de aquí. Usted le voy a dar este turno ahora en las noches. Este turno es suyo. Ya no va a estar en cámara. Va a ganar aquí. ¿Qué va a ganar allá? El primer paso. Después. Me fui de. Porque no me pagaron, man. No me pagaron bien. Yo me fui de. Entonces me fui de a trabajar con otras personas. Otro canal de televisión. Que fuimos. Ey. Iniciaron un noticiero. Primero yo empecé a usar cámara de piso. Que es como la cámara que tengo yo aquí enfrente. O sea. Que usted está allá atrás de la cámara. Y yo aquí hablando. Es cámara de piso. Ahí aprende eso. Y transmisión. Luego en el otro canal. Aprendo cámara en noticia. En el otro canal. Aprendo a editar ya en computadora. Y en lineal. Lineal y computadora. Ahí aprendí. A hacer eso. Después. Fue el video anterior. Que les conté. Que fui locutor. Entonces créame. Que si usted ahorita abre un canal de televisión. No lo voy a hacer. Ni por el más dinero que me ofrezca. Pero. El caso que fuera. Si usted me dice. Juancito. Voy a hablar. Voy a abrir un canal de televisión. Pero ocupo uno de transmisión. Aquí está Miguel. Ocupo uno de transmisión. Aquí está. Ocupo un editor de noticias. Aquí está. Un editor y camarógrafo de deporte. Aquí está. Un presentador de deporte. Aquí está. Un entrevistador. Aquí está. Entonces. Gracias a Dios. Dios me dio la dicha. De aprender todo lo relacionado. En la televisión. En entrevistar. Locución. Presentar un programa. De presentar un microprograma. De deportes. Un día. Que después ya no me dejó. La presentadora. Me dijo. ¿Está triste de aquí? Me dijo. Aquí no es deporte. Pero miren. Hay un Dios que todo lo ve. Ahí sigue esa presentadora. Y en las redes no la despega. Y miren. Yo todo lo que es relacionado con televisión. Lo puedo hacer. Vine a Estados Unidos. Busqué oportunidades. En televisoras grandes. Pero por lo mojarrita. No me dieron trabajo. Pero créanme que tengo un conocimiento. Bastante importante y bonito. Yo tenía un primo. Y le voy a hacer un paréntesis. Que aquí en Los Ángeles me decía. Ay. Que trabajo de niña. Tener la camarita. Que la edición. Gracias a eso. Yo vivo. Mi familia vive bien. Miren. Este trabajo es hermoso. Este día llevamos como 30 videos grabados. Y dije. Mira. Hasta la alarma me suena. Cuando el tiempo se me acaba. Suena una alarma. Miren como lo tengo yo todo este chunche. Así que yo aprendí muchas cosas. En cualquier rama de televisión. Yo puedo trabajar. Así que. Póngale las pilas. Siga sus sueños. Pasma de días. No le. Que no se deje a huevar por nadie. No diga no puedo. Si lo quiere. Hágalo. Y Miguelito aquí despide. Asustaban. Una viejita y un muchacho de borra salía ahí. Pero se las cuenta el otro. El susto. Si existe. Los sustos. Si existen. Buso pues.